Solo queda eso me tiflaba cuando creen los negros que así se cría en donde me criaba Y ahora me duele tanta baba, me duele tanta baba No gusta ni se le jade Y ahora me duele tanta baba, y con mis ojos colorados, con mis datos activados, con el reto me lo han dado A la gente de Santa saca pellero, pero no profesión, otro polvo chinchero A la gente inmueble, yo soy chicharronero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno